Último momento Último momento Último momento Último momento A esta hora de la tarde a las 5 con 5 minutos de inmediato Hacemos un contacto con el periodista Ramón Maldonado A esta hora se registra una masacre Exactamente en Cutiapatela En el departamento de Atlántida Se registra una masacre En el lugar de los hechos está el periodista Ramón Maldonado Que de inmediato vamos con usted para que nos dé más detalles De lo que ha ocurrido y cuántas víctimas lamentablemente Han perdido la vida en esta masacre Adelante Ramón Último momento Muchas gracias compañeros en estudio de HCH Televisión Digital Nuevamente en el departamento de Atlántida Se registra una masacre más En el transcurso de este mes de diciembre Se han registrado 3 masacres Que han dejado una gran cantidad de personas muertas Hoy nos encontramos en la aldea de Escombro En el municipio de Jutiapa En el departamento de Atlántida Ya casi colindando Con el departamento de Colón Donde se ha registrado una nueva masacre Dos niños y una joven adulta Acaban de ser ultimados en este sector Y otra persona más se encuentra gravemente herido Por el momento las autoridades policiales de este sector Dicen estar investigando en esta zona Que es lo que ha sucedido Porque según lo que hemos podido recabar No fue por asalto Ya que aquí Estas muertes se registraron En un supermercado de esta zona Pero por el momento Nos han manifestado Que no fue un asalto Ya que las personas que ultimaron a estos jóvenes No se robaron absolutamente nada Y dispararon directamente en la cabeza De cada una de las personas Uno de los jóvenes que se encontraba Una de las niñas que se encontraba Al interior de este negocio Está gravemente herido En un centro asistencial En la ciudad de La Ceiba Y otro joven salió completamente ileso Al ver el hecho Pues se dio a la fuga Y salió huyendo de este sector Según se nos ha manifestado Por fuente de entero crédito de esta zona Que hay un testigo ocular Que quedó pues Que huyó del lugar Y que pudo identificar a las personas Que supuestamente cometieron este hecho Por el momento Las autoridades de medicina forense No han llegado al sector Y en este instante Pues se ha logrado identificar Que los jóvenes Que fueron ultimadas En esta zona Son precisamente Fueron identificadas Preliminarmente como Yahairi Mayri Fuentes López De 22 años Y la niña Saidi Fuentes López De 13 años Hermanas Ambas Hermanas Y por el momento No se ha podido identificar El otro niño Que también de 17 años de edad Que era trabajador De esta tienda De este supermercado Conocido como Supermercado Fuentes No ha sido identificado El otro joven Que era del sector Nos dicen De aguacate línea De donde pues Supuestamente lo han Trasladado Hasta aquel sector Por el momento Pues esto es lo que Ha sucedido Acá En el sector De escombro En el municipio De Jutiapa En el departamento De Atlántida Donde la tercera masacre En el transcurso De este mes Se registra En este sector Y deja Tres personas muertas Dos menores de edad Y una mayor de edad De 22 años de edad Y una persona Pues gravemente herida Que se debate Entre la vida y la muerte En un centro asistencial En la ciudad De La Ceiba Esto es lo que está sucediendo En el departamento De Atlántida Donde en el transcurso De este mes Se han disparado Los hechos violentos Esta es la tercera masacre Pareciese De que Este mes De diciembre Fue uno de los meses Más sangrientos Durante el año Dos mil diecinueve En Atlántida Con apoyo en cámara De Carlos Córdoba Ramón Maldonado Desde Descombro En el municipio De Jutiapa Atlántida Ramón Maldonado Informándoles